¡Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta City! Hoy vamos a jugar al Geat Ball Online, es una aplicación para Android y iPhone y pa' todos lados sirve. Pa' todos, pa' todas las plataformas. ¡Vamos al lío! Yo tengo que crear mi jugador, ahora mismo soy un don nadie. Tú ya tienes tu jugador creado, ¿no? A ver, enséñalo, yo no lo he visto, ¿eh? Es... es... ¿cómo es? Mi novia. ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 Deja mi novia, déjame. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Estamos de vuelta. Vamos a jugar unas cuantas partidas y el que más gane, pues será el puto amo. Primero voy a modificar mi muñeco, porque yo vengo de serie y tengo que ponerle cosas guapas. Mirad, atención, qué jugadores tenemos por aquí, ¿eh? Esperad, esperad, estos son mujeres. Este calvo, pues, es calvo. Este es Rakitic, se nota. Y este, 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 este negro, Kluiver. ¡Hostia, sí! Eh, eh, eh. Falcao, este Dirkuit, este Cavani, este Zlatan, claramente. Mario Gómez. Bueno, tenemos aquí muchos jugadores. Gareth Bale. Pero el que yo quiero no es... Mira, Benzema, Arturo Vidal, Suárez. Yo quiero este. Yo lo tengo claro. ¡Ah, ese! No, no. Por fin, este eres tú. Este eres tú en blanco. Ese soy yo. Ojo, Messi, eh. Messi y Ronaldo. Este es el que yo quiero. Oh, Ronaldinho. Quiero ponerle algo a Ronaldinho. ¿Se puede? Oh, oh, oh. ¿Gafa pasta, Ronaldinho? A Ronaldinho le ponemos la corona. ¿Cómo lo crees? Guay, tío. Eh, Ronaldinho es el rey. Unas botas todo guapas podemos comprar por aquí, ¿no? Las totando ventanas. ¿Te imaginas que están? ¿Unos tacones? ¿Qué cojones? ¿He visto unos tacones? Un tanque. Un tanque. Un tanque. Yo estoy preparado con mi corona Ronaldinho y un tanque. Vamos a jugar. Dale. Modo de juego. Ay, predeterminado, aleatorio. Modo de juego, caos. Dale a ese. Dale a ese. Caos. Modo de juego, caos. Número de victorias, 3, 90 segundos. Sí. Eh, eh, solicitar partido. Te estoy invitando. ¡Vamos! Yo juego en la tablet, juego en desventaja. ¡Hala, hala! Es que estuvo grande, tío. ¡Ah! Modo caos, chaval. ¡Ee! ¡Ee! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Eh, tío. Es imposible rematar. Puto gordo. ¿Qué te la metes? ¡Ah! 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 Me cago el to. Cálmate, cálmate que te la comes. ¡Eh! Las portes. Qué pequeñas, tío. Es una gol, es una gol. Vamos a controlar el juego. ¡No! ¡Ah! ¿Cómo voy a meter así? Así es imposible. O sea... ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡No sé saltar! ¡No sé saltar! ¡Qué malo que soy! ¡Toma! ¡Qué soy! ¡Pero se... ¡Eh! ¿También está la portería? ¿Esto qué? ¡Anda, tío! ¡Qué injusticia! ¡Modo caos! ¡Modo caos! ¡Ah, vale! ¡Saltar así! ¡Vale! ¡Es que no sé ni saltar! ¡Esta es la primera vez que... ¡Ah! ¡No me hagas esto! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Es que no se hace tan malo, tío! ¡Cómo puedo ser! ¡Ojo! ¡Porterías pequeñas... No, no, no! Modo caos no me gusta, ¿eh? Me vuelve loco. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pero déjate un gol! ¡Métete dan Pro! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Que cosa más mala! ¡No! ¡Que antes otra vez! ¡Qué cosa más mala! ¡No! ¡Gol! ¡Por fin uno, tío! ¡Madre mía! ¡Oh, eh! ¡Somos doble! ¡Qué cojones! no te lo crees ni tú no te lo crees ni tú ni tú te lo crees y el otro porque no se mueve ojo vale vale se han quitado oh my god hay que saber aprovechar el reto para ¡pah! ¿que ha pasado? ¿que ha pasado? no sé publicidad ¡hijos de puta! madre mía dobles ¡eh! y el partido se pide de cero porque has ganado llevas un... vale, vale, bien, bien, bien soy un puto fucking boss fucking fucking crack ¡eh! ay hijo de... ¡pero pa'lante! ¡se la come! ¡que suerte! ¡que parador! ¡que parador! ¡que suerte! ¡que suerte! ¡toma! ¡toma! no sé ni yo como me lo estoy parando ¡vamos! ¡mételo! ¡que suerte tío! ¡no! ¡que malo que soy! ¡soy malísimo! ¡soy malísimo! ¡soy malísimo! ¡esperate! ¡mira esta eh! ¡pero! ¿de dónde sale ese puto tiro? ¡pero modo caos! ¡eh! ¡salimos! ¡salimos! ¡vamos! o sea hay que ser rápido ¡yo es que soy muy malo! ¡no! encima fallo tío venga ya esto no 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 me gusta venga ya venga ya si si entrado entrado va tío vengo a salvarte va a ver aprovechándote mira esta era de chilena Ya está, ya se acaba, tío Es que no se puede... ¿Qué pasa? ¡Eh, eh! ¡No te veo! ¿Dónde estás, Robert? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estás? Se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado Otra publicidad, ahora te voy a dar Ahora no hay caos, ¿eh? Ahora sin Caos, vamos allá ¡Ojo! Muchas gracias Pues perfecto, ¡oh! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada de Ronaldinho! ¡Ahora sí! ¡Ahora le he pillado El truco! ¡No! ¡Qué guarrazo soy! ¡Ah! ¡Tarjeta amarilla por guarro! ¡Tarjeta amarilla! Y no la vas a aprovechar ¡Ah! ¡Madre mía, Coco! ¡Ah, coño! ¡Que le tengo que dar para salir de ahí! ¡Es que tío! ¡No me acordaba! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Pero no! ¡No! ¿Por qué? Porque a mí no me gustan las cosas fáciles ¡Pues toma! ¡Vamos! ¡No! Esa es mía ¡Te la... ¡Pum! ¡Mira esto! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡La vi dentro! ¡Pérate, espérate! ¡Que no sé qué estoy haciendo! ¡¿Qué?! ¡Y se ríen?! ¡¿Por qué se ríen?! ¡¿Y se ríen?! ¡No! ¡No sé qué tocadas! ¡Mira esta! ¡Ahora sí! ¡Oh! 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 Tiene volanzo, tiene volanzo Uh, no, no, tarjeta Tarjeta, gracias, árbitro Pues toma Ohhhh Esas te las comió, eh No, 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 salvada Vamos con el niño Eh, gol de oro, gol de oro Gol Vamos, que haces No me trolles Oh, que cabrón No, no, esta es mía Ohhhh Long shot No Vamos Me la voy a meter en propia No, no, no Bien, bien, bien ¡Entra, entra! Ahí estamos ¿Quieres entrar? Vamos Joder, esto es interminable Eh, me metela Vale Salimos Salimos Vamos Vamos Ronaldinho Esta es, esta es Que se me mueve la tablet ¡Pam! Long shot, mam Pedazo de tiro De mi ojete Eh O chuta O chuta Esta es, esta es Ronaldinho No, si Joder, que cabrón Que cabrón Tú, tú ya jugabas a esto antes No, ya lo sé, tío, te lo digo de broma ¿Eh? Uy Eso también ha sido de chorra Eh Oh El pedazo de crouch De que, eh Joder, que te las paradas, te las paradas todas ¿De suerte Mira como tú? Mira como me tienes que marcar, tío, por favor Mira esta Ronaldinho Cauchu Oh, 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 oh Madre mía, se colapsa'o ¡Pam! ¡No, no! ¡Pam! ¡Jajaja! Se le venció yo un poco de... ¡Toma! ¡Toma! ¡Cómo, chaval! ¡Qué golazado! ¡Uh! ¡Ocho segundos! ¡Tengo que empatar! ¡Tengo que empatar! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Uno! ¿Qué coño hace? Vamos a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. He perdido. Lo sé. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like esa o si es así. Comentad abajo todo lo que queráis menos luce. Y suscribiros si no lo estáis. El canal de Coco lo tenéis en la descripción. El mío, pues, lo tenéis... ¿Qué que acabo de decir? Nos vemos. ¡Dámelo, dámelo ya, eh! ¡Dámelo ya en el segundo! ¡Me lo tienes que dar ya! ¡Porque soy RobertPG! Y a RobertPG últimamente le están tocando cosas. Y si me das cosas... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, caminante argentino! ¡MESI!